Sí, yo sé que habréis visto más de un vídeo o leído más de un artículo sobre gestión del tiempo. Pero es que yo te quiero contar que no es que sea solamente importante, sino que tengo la convicción de que tarde o temprano será esencial para ti estar convencido de que has utilizado el tiempo como debías. Y si se te va el tiempo, si no le sacas partido, el dinero tampoco te va a solucionar gran cosa. Te propongo un ejercicio que hago a veces en mis talleres, aunque lo hagamos online. Apunta en un papel cómo quieres dedicar tu tiempo diario. Vamos, las actividades y el tiempo que sueles emplear en ellas de promedio. Cuando hago este ejercicio con alumnos o amigos, es muy curioso que les suelen sobrar horas. Al sumar las horas que quieren dedicar a cada cosa, les da menos de 24 horas. Como si tuviéramos un problema para recordar en qué estamos dedicando el tiempo. Y entonces se pregunta, ¿por dónde se les escapa el tiempo? También te digo que algunos no quieren hacer el ejercicio. No sé si por miedo a encontrarse con la realidad de que se pasan demasiado tiempo colgados del móvil y del ordenador. Por cierto, que me parecen inventos maravillosos. Y la videoconsola también. Aunque el móvil y el ordenador nos producen gratificación inmediata a través de una sensación de control y de contacto con los seres queridos, a la vez impiden cosas tan importantes como concentrarnos, planificarnos a medio y largo plazo, cerrar temas o abrir demasiados y desconectar. Porque cuando te enganchan es difícil soltarlos. Así que recomiendo que completes esta lista y trates de disciplinarte en cumplirla. Porque si no, puedes ir generando una sensación de frustración. Cada vez se habla más de gestión de prioridades o de equilibrio personal en vez de gestión del tiempo. Ello significa anteponer lo que quieres conseguir a los hábitos que ya tenemos, muchas veces bastante improductivos y que nos hacen gastar el tiempo a veces en las cosas que no son las más aconsejables. Esta noche o mañana retoma esta lista que has escrito y mira si se ha cumplido. Que si no, no pasa nada, ¿eh? Lo mismo tienes que modificar alguna cosa o incluir alguna otra actividad que se te había olvidado por muy insignificante que te pareciera. Pero ves que en el día a día sí que se te repite, sí que aparece. Pueden ser cosas como, pues qué sé yo, ir a recoger a tus hijos de sus actividades deportivas o chatear por WhatsApp con algún amigo. Que aunque no lo metamos dentro de una lista de cosas que hacer, sin embargo están ahí y consumen su tiempo. No sé, de alguna forma todas esas actividades que realizas te tienen que aportar algo. Lo que sea, pueden ser momentos que compartir con los que quieres, desarrollo profesional, diversión, salud, risas. Lo importante es que seas tú quien dirijas tu tiempo y no que te dejes llevar pues por la inercia o por ciertas actividades que en realidad no te están aportando valor ni a ti ni a las personas con las que quieres estar.